Bienvenidos a las Crónicas de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. El 11 de noviembre de 2018 es la fecha que conmemora los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que empezó en 1914 cuando en Europa se vivía una época volátil y de inestabilidad. Alemania estaba prevenida de un nuevo posible conflicto contra Francia luego de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, por lo cual tenía como aliados al Imperio Turco-Otomano y al Imperio Austro-Húngaro y que como consecuencia de la guerra se disolvieron redibujando así el mapa de los territorios euroasiáticos. La tensión en Europa escaló el 28 de junio de 1914 cuando el único heredero del Imperio Austro-Húngaro, el archiduque Franz Ferdinand y su esposa fueron asesinados en las calles de Sarajevo. El agresor fue un estudiante radical que pertenecía al movimiento Bosnia Joven y que luchaba por la creación de un Estado independiente para los eslavos del sur de Europa. La desazón del Imperio Austro-Húngaro por la muerte de su único heredero se materializó en acciones bélicas contra Serbia. Mientras que Rusia y Francia rechazaron los ataques en Belgrado, Alemania apoyó a su aliado austriaco y le declaró la guerra a ambos países. En agosto de 1914, los alemanes lanzaron el primer ataque al invadir Bélgica en la Batalla de Lieja. Este hecho produjo la rendición de los belgas y el ingreso del Reino Unido en la guerra. Los alemanes temían un conflicto extenso contra Francia y Rusia en dos diferentes frentes de guerra, de modo que concibieron el plan Schlieffen, una serie de ataques rápidos para vencer a Francia en el frente occidental y luego concentrarse contra los rusos en el frente oriental. Pero tal plan fracasó. Un veterano de guerra alemán rememora estos años. No veíamos a los franceses, ellos nos veían con sus binoculares. Toda el área estaba llena de fuego de artillería y quienquiera que estuviera en el lugar donde caían las granadas contaba con mala suerte. Hoy los franceses son mis mejores amigos, ellos no hacen nada sin mí. Siempre que me sucede algo en Verdun, me llaman. Willy, debes venir, tenemos una gran fiesta y tú debes estar ahí. En la segunda mitad de 1914, un millón y medio de soldados alemanes arribaron a la frontera norte de Francia a tan solo 50 kilómetros de París. Los aliados Francia e Inglaterra detuvieron el avance alemán en la batalla de Marne y en la batalla de Ypres a finales del año. Los alemanes, tras este fracaso, se vieron forzados a virar su estrategia militar a una guerra de trincheras que fue lo que caracterizó a la Primera Guerra Mundial y que trajo consigo cuatro años de estancamiento, barro, enfermedades y muerte. Así lo recuerda un veterano de guerra francés. Jugábamos a las cartas en las trincheras y mientras eso, tu compañero quedaba atrapado en un fuego cruzado y muy pronto estaba muerto. Ya no considerabas la pérdida de alguien como algo extraordinario. Era una vida imposible, teníamos piojos, no nos lavábamos y en el invierno había lodo en todas las trincheras. En 1915 se sumaron a la guerra soldados coloniales de países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suráfrica e India para apoyar el bando de los aliados. En abril de ese año, las Fuerzas Armadas de Australia y Nueva Zelanda se embarcaron en un bombardeo naval en Galípoli, actual Turquía, con el objetivo de abrirle paso marítimo a los rusos. Esta fue una campaña de ocho meses, desastrosa para los aliados. El calor y las enfermedades afectaron a 300 mil personas y obligaron a los aliados a retirarse. Un veterano de guerra turco relata una visión general de esta batalla. Ambas fuerzas se encontraron cara a cara en Arriburno. Ataturk estaba dando las siguientes órdenes a sus soldados. Quiero que luches contra el enemigo, quiero que los mates, quiero que mueras en ello. Así es como hicimos creer al enemigo que los dardaleños no podían ser cruzados ni por tierra ni por mar. La victoria de los turcos otomanos en Galípoli fue el oxígeno para mantener su imperio vivo por tres años más antes que franceses e ingleses les arrebataran la Mesopotamia, Siria y Palestina. La guerra sería un golpe contundente para acabar con más de 600 años de este imperio. Otro imperio que cayó fue el austrohúngaro en 1918 por cuenta de las victorias italianas y los rusos que habían batallado contra los austrohúngaros en el frente oriental sufrieron la revolución bolchevique de 1917 que produjo el colapso de la monarquía y los forzó a abandonar a los aliados. Acabado el frente oriental y resquebrajado los imperios los alemanes se concentraron para atacar a franceses e ingleses en 1918 pero su pie de fuerza se debilitó al punto que los aliados contraatacaron con el apoyo estadounidense. Alemania no tuvo más alternativa que rendirse y pedir un armisticio. Londres y París celebraron el 11 de noviembre de 1918 el final de la guerra. La paz se firmó con el Tratado de Versalles de 1920. Alemania tuvo que entregar territorios, armas y pagar exorbitantes sumas de dinero a los países afectados. El sometimiento de los alemanes para muchos fue considerado una humillación que desancaenó la llegada de Hitler al poder en los años 30. La semilla de la Segunda Guerra Mundial había sido sembrada. Gracias por acompañarme en la historia de la Primera Guerra Mundial. Los invitamos a ver esta y otras crónicas en france24.com. Gracias. 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 Gracias.